Cintia Clivo habla de lo mal que lo pasó al lado de Francisco Gatorno, la actriz se atrevió a contar detalles de las infidelidades que apareció por parte de su expareja el protagonista de telenovelas el cubano Francisco Gatorno, su matrimonio con el cubano duró muy pocos años, desde entonces habló poco de los conflictos que vivió a su lado, sin embargo recientemente abrió su corazón y detalló que su expareja le fue infiel, en reiteradas ocasiones la famosa declaró lo siguiente, yo si me llegué a enterar de sus infidelidades Francisco está en una fiesta, se pone de jarra y ya le estaba tirando la onda a una chava que estaba al lado de él, él es un alma rebelde, él es así, sin embargo yo lo perdonaba porque yo estaba enamoradísima, la primera actriz mexicana comentó que luego de varias traiciones en 1998 decidió terminar su matrimonio con Gatorno, él me pintó el cuerno pero muchas veces cuando se accidentó en el automóvil fue que todo mundo se enteró, ahí fue cuando comenzó a mermar nuestra relación, cuando nos separamos fue porque él estaba esperando un bebé con otra chava, yo lloré muchos años pero ahora digo que buena onda, Cintia Clivo y Francisco Gatorno se conocieron en las grabaciones de la telenovela, la dueña al lado de Angélica Rivera y Eduardo Santamarina y ella era la villana de la historia, pero cuéntanos que opinas de esta relación que ya fue hace muchos años, sin embargo apenas la actriz reveló esto